Estamos en la exposición de poetos aquí en Barcelona y esta es la primera sala que vamos a grabar porque no queremos un poco destripar muchas sorpresas que van a ir seguro sucediendo en esta exposición. Y como veis, fantástica, fantástica, nada más entrar con los vestidos, por ejemplo, los ropajes de Catelyn Stark, que ya casi ni nos acordamos de ella, con los ropajes, por ejemplo, de Aria, de aquellas primeras temporadas, que es un poco como bestia al principio, es excepcional. Y por aquí tenemos también árbol genealógico de las familias, tenemos mapas de huésperos, las abalaceas, los rojas Stark, siempre tan complicado de seguir, ¿verdad? Y un fantástico mapa. Graben, graben, graben por aquí. Para ir siguiendo sin perdernos, vamos a grabar. ¿Pero ahora, Juan, Juan? ¿Cómo estás haciendo la siguiente que te está apareciendo? Bueno, tengo que desesperar, me he visto casi nada, pero, Juan, me han escuchado con la membra. Maravilloso. Esa buena manera de entrar y, nada, a la expectativa, vamos. A la expectativa. Sí, gracias. Gracias. Pues a la expectativa os dejamos también a vosotros para que podáis venir aquí a ver esta exposición que creo que vale muchísimo la pena. ¡Nos vemos! Sí.